¡Suscríbete! Ahora manda un mensaje en su Twitter después de darse a conocer que tiene una fractura. Le dio las gracias a los aficionados por los mensajes que le enviaron y dijo que está orgulloso por el partido que dieron contra la Juve. Tomó con buen humor la situación al escribir que CR7 había dado en el blanco con él. Fue el que mantuvo en competencia a su equipo y la neta tuvo que ser reconocido como el mejor del juego con sus atajadas. Más noticias en MSN. Los memes extrañaron a Cristiano Ronaldo en la Supercopa de Europa. Gente, me dio tiempo.